Los tiempos cambian, la verdad no. El mes de julio es mes de gratificaciones, ¿no? Mes de compras, de gastos. Esto alerta a la delincuencia. ¿Cómo un ciudadano puede tomar medidas para no caer en las garras de estos delincuentes? Bueno, lo primero que te puedo decir es que tanto el mes de julio como diciembre son los meses más complicados del año en lo que es la inseguridad ciudadana. La delincuencia, pues, aumenta todas sus moralidades delictivas, ¿no? Ellos también, pues, quieren festejar tanto el 28 de julio como Navidad a costa de los sufridos peruanos que son víctimas todos los días, ¿no? Hoy día vemos como todos los días muere gente en la ciudad capital y en algunas provincias de Lima, ¿no? La situación es caótica y lo que hay que hacer hoy día es, todos los ciudadanos, todos los que me están viendo en este momento y escuchando, debemos asumir esa cultura preventiva ya como norma de vida. O sea, no podemos cometer errores. Por ejemplo, Carlos, si tú vas al banco y sacas 10 mil soles en efectivo, ya, ya están los marcas. ¿Cuánta gente es víctima en estos últimos meses por sacar plata en efectivo del banco? ¿Qué se tendría que hacer? O un cheque de gerencia, si va a pagar alguna empresa, o simplemente abonarle en la cuenta, ¿no? Tener ahí ese mecanismo. Hoy día andar con plata en efectivo es totalmente riesgoso. Otro tema es, por ejemplo, cuando pedimos los taxis, ¿no? Taxis por aplicativo. ¿Cuánta gente ni revisa la placa, ni revisa, se suben apenas, hay que revisar. Para las mujeres, sobre todo, estamos recomendando una proce, tomarle una foto al conductor y pasarla en ese momento, en tiempo real, a un pariente o amigo. Así se cohibe el delincuente si fuera un delincuente, porque sabe que su rostro ya está, digamos, visto, ¿no? Claro. Hay cosas que uno puede hacer, como estas, un montón de tips, ¿no? Pero tenemos que tener esa conciencia de prevención. Ahora, mencionamos el tema del manejo de dinero en efectivo, ¿no? Digamos que hay un sector mayoritario al que le cuesta todavía usar estos aplicativos para hacer tus pagos, ¿no? Mucha gente va al cajero, saca dinero, es normal, pero a veces no nos damos cuenta que ya alguien te está acechando. A ver, sí, claro, es normal ir a un cajero, pero lo que no es normal es ver cómo manejan el cajero. Yo, por ejemplo, te voy a decir lo que yo hago, ¿no? Bueno, yo tengo más de 40 años en seguridad. Voy, yo tengo tres cajeros que generalmente voy a alguno de los tres, los conozco perfectamente. Lo primero que hago es tocar la máscara. Si está floja, no meto la tarjeta, la máscara. Con un lapicero, la ranura donde sale el dinero, empujo la ranura. O sea, si hay resistencia, tampoco ingreso a la tarjeta. Si por casualidad alguien ingresó a la tarjeta y se da cuenta de esto, jamás ingrese la clave. Van a ver, estos delincuentes tienen gente, que puede ser gente de la tercera edad, una mujer, un adolescente, que va a querer ayudarlo. No permita que nadie lo ayude. Usted vaya directamente al banco a recuperar su tarjeta por el banco, y si no, va a tener la mala suerte de que le van a vaciar sus cuentas, pues, ¿no? Eso ocurre todos los días, Carlos. Entonces, si sabemos perfectamente que en los cajeros automáticos hay delincuentes que trabajan ese cajero para las cosas que hemos conversado, seamos cautos y prudentes, ¿no? Hagamos lo que yo les digo, siempre revisar la ranura donde sale el dinero, la máscara, no ingrese su clave, y de noche no ir a un cajero, ¿no? Julio y diciembre, como digo, son meses muy complicados, y si uno va a las 8, 9 o 10, va a bajar a un cajero, mucho cuidado. Claro. A veces uno por premura va al cajero, aunque sea de muy noche, pero usted hizo hincapié en un tema, ¿no? El sacar pequeños empresarios, sacan a veces cantidad de dinero grandes que sobrepasan los 10 mil soles, sacan efectivo y se van en un primer carro que encuentran y se van a las 2, 3 cuadras de llegar a su casa, están siendo interceptados. Los marcas rondan los bancos. A veces no tenemos la conciencia de la exposición a la que nos ponemos por sacar grandes cantidades de dinero, te pueden hasta matar por eso. A ver, Carlos, hoy día no son grandes, 3 mil soles ya es un tema que te pueden agarrar por 3 mil soles, ¿no? También la inflación ha llegado a la delincuencia, ¿no? Hoy día te agarran por cifras más pequeñas. Hoy día todos los estratos sociales son víctimas. El A, B, C, D, E, le roban a todos, le roban, ¿no? Entonces, mira la extorsión como está, ¿no? Nunca hemos tenido jamás el país, dos años ante la pandemia, vivíamos en un país distinto hablando delictivamente, de delitos, a los que hoy día vivimos, ¿no? Hoy día tú, yo, el que me está viendo en estos momentos, está en riesgo de ser la próxima víctima del abanico de delitos que se da hoy día en la ciudad, que es de un simple hurto hasta un asesinato, ¿no? Y a veces la gente muere por estar en el lugar y momento equivocado. Una balacera, una bala perdida, alguien que nada tenía que ver en estos temas, cae muerto, ¿no? Entonces reflexionemos hoy día que estamos viviendo en una ciudad altamente peligrosa, y lo digo claramente, porque todos los días hay muertos. Prácticamente estamos llegando ya a 10 por casi, 10 homicidios por casi en mil habitantes. O sea, eso es peligroso porque todas las encuestadoras dan las cifras de los delitos cada mes, cada mes y medio, y tú ves cómo va subiendo el delito, ¿no? Entonces el delito cada día es un delito de delivery, se acerca cada vez más a ti y tú podrías ser la víctima. Entonces pensemos así, ¿no? Pensemos en tomar esta cultura preventiva de manera integral en todo, ¿no? No solamente en los cajeros, en su casa. Usted va a salir, a lo mejor viaja, a lo mejor se va a almorzar. El delincuente en 15 minutos entró y si tiene la información dónde está la plata, en fin, rápidamente hacen el delito, ¿no? Carros, los vehículos, se los roban en menos de un minuto. 40 segundos se llevan el vehículo. Entonces no estacionemos el vehículo en la vía pública, pues, ¿no? Esos son los errores de las personas. Paguemos una playa o si no, la típica, ¿no? Yo se lo cuido a un chico ahí y él le va a cuidar el carro, por favor. ¿Quién lo cuida a él? O sea, son muchos, son dateros, esta gente que le dicen que le cuida el carro, ¿no? Entonces hay que ser precavidos, Carlos, ahora. Ahora, usted menciona que Lima se ha vuelto una ciudad altamente insegura. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, esta situación se ha llegado, como ministro del número 13 de este gobierno, ¿no? Cuando hablo, Carlos, de este gobierno, este gobierno para mí empezó con Castillo y continúa con Volvarte, ¿no? Es una continuación. Entonces no ha cambiado. Le han lavado la cara con algunos ministros, algunos, pero sigue siendo el mismo, el mismo gobierno, ¿no? Ya vemos después los roles y toda la paracernalia de la presidenta de Volvarte, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema. La corrupción que inició Castillo la han mejorado ahora. Siguen robando y siguen robando en casi todos los ministerios, ¿no? No hay un control. Entonces ahí estamos frente a un problema. El otro problema es que lamentablemente con la policía sigue habiendo problemas, ¿no? La institución hace un gran esfuerzo, créeme que yo sé porque conozco a muchos generales, coroneles, comandantes, que están trabajando y esforzándose. Claro, que hay corrupción totalmente, ¿no? Pero eso es porque están sacando gente, policías jóvenes, que no han acabado bien su entrenamiento, su capacitación y eso está conllevando a que estos policías delincan fácilmente. Incluso pertenecen a bandas delictivas. A muchos se han atrapado ya en los dos últimos años que estaban confabulados con la de... Por ejemplo, que estaban en la Green Creek. Ellos tenían la información caliente para sus grupos, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no? La justicia, muchas veces el policía con esfuerzo a costa de su vida, captura grupos delictivos. Los pasan a la fiscalía, o los suelta la fiscalía o los suelta el Poder Judicial. Y hemos tenido ya ejemplos como el búnker de Pachacamac, donde se atraparon 26 venezolanos y 26 fueron soltados. O hace poco, 63, hasta ahora no sabemos cuándo se han ido, a lo mejor se han ido todos. Entonces, mientras la respuesta de parte del Estado no sea integral, no sea articulada, poco se va a lograr. O sea, ya atrapamos, atrapamos, atrapamos la delincuencia, la policía con mucho esfuerzo. La pasa, es el primer eslabón. Al segundo eslabón que es la fiscalía, ahí el 80% se va a su casa. En realidad se va a la calle a hacer más de lo mismo. Y después viene el problema de que tenemos penales asignados, penales inseguros. Entonces, si queremos cerrar los ojos frente a lo que no se está haciendo bien, 13 ministros, o sea, no hay una permanencia de estrategias, planes y diseños bien elaborados para que los ministros trabajen bien, ¿no? Claro, esto es culpa del gobierno que escoge ministros que no son los adecuados. Y los resultados se están viendo ahora, ¿no? Ahora, usted mencionaba el tema de los venezolanos, ¿no? Justamente hoy empezaba a regir una nueva norma de inmigraciones que solo permite el ingreso de ciudadanos venezolanos con visa y pasaporte vigente. Algunos han calificado esta medida ya como tardía. En el Perú hay más de un millón y medio de venezolanos, me parece. Muchos de ellos, no la mayoría, no la mayoría han venido a delinquir. ¿Esto va a mejorar la situación? ¿Va a frenar de alguna manera la situación que se vive ya? ¿O ya es muy tarde? No, va a ayudar, pero si se hace dos tipos de trabajo. Los que van a entrar recién, con el pasaporte, ¿no es cierto?, con la visa, pero los que ya están acá delinquiendo, ¿no?, que no son pocos. Entonces, ahí vienen los operativos, inopinados pero permanentes, según mi opinión, para comenzar a ver el ordenamiento que hay en documentación de los extranjeros en general y los venezolanos en particular, ¿no? De cada 10 delitos, ustedes saquen la cuenta, ustedes los periodistas, en 7 hay extranjeros. En 7 de cada 10, o sea, el 70% están o son bandas de grupos venezolanos, todos los venezolanos, colombianos y peruanos, mixtas, o simplemente les da el tren de Aragua, como es territorial, ellos trabajan territorialmente, alquilan o venden a otros grupos delictivos, por ejemplo, la extorsión en San Juan de Urigancho, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, trabajan de esa manera y se han fortalecido. Tú ves el armamento que tienen hoy día estos grupos de delincuentes, ¿no? Supera incluso a la misma policía. Entonces, eso hay que verlo. Entonces, yo digo, yo me pregunto, ¿no?, ¿por qué este gobierno no ha reformulado todo y ha repotenciado a la policía? Recién les vienen algunas camionetas, pero armamento, chalecos, comunicación, la misma gente del ministerio reclama eso, ¿no? Entonces, eso hay que hacer de manera urgente, porque nos está ganando la batalla en el día a día esta delincuencia de la extorsión, del sicariato, de los secuestros pacificados, que son delitos de alto impacto, pero roban casas, roban carros, asaltan en la calle. O sea, realmente es una preocupación para el ciudadano hoy día la inseguridad que vive el país, ¿no? Bueno, usted menciona esta cifra que me parece alta, ¿no? Siete de cada diez actos delictivos están vinculados con delincuentes extranjeros. Nunca se ha vivido una situación como esta, ¿no? O sea, jamás, es que lo que pasa es que busquemos el origen de todo esto, ¿no? Recuerda que PPK abrió las puertas de par en par para que ingresen sin tamiz, sin control. Incluso ingresaron bandas delictivas ya armadas, con armas. Pagaban porque la corrupción, sí, o sea, como no ha acabado la corrupción, como dijimos al inicio, igual están pagando su platita por la frontera y siguen ingresando, ¿no? Entonces, hay un problema de control. Acá lo que se tiene que pensar ya en adelante, y no solamente el PPK, sino a nivel de toda la región, es en una policía migratoria especializada en el control migratorio, porque ese es el gran mal del mundo hoy día, ¿no? Europa lo está viviendo, Estados Unidos lo está viviendo, y acá hay muchos países también. Lo que pasa es que si nos comparamos, por ejemplo, comparamos el trabajo hecho, ¿por qué en Colombia los grupos extranjeros no han hecho tanto daño como en Perú? Porque Colombia tiene una policía con mucho más recursos que la nuestra, no es que sean mejores policías, es que tienen los recursos adecuados. Una justicia que es más sólida, no tiene los problemas de la fiscalía que tenemos ahora, y no tiene un poder judicial como el que tenemos nosotros, ¿no? En el sistema penitenciario, por ahí vamos. Ese es un mal de toda la región. Pero tú ya ves, ¿no? O sea, la delincuencia, en este caso el tren de Aragua se dio cuenta rápidamente en el tiempo Castillo que este era un presidente que estaba atacando a la policía, entonces fue, ahí tomaron la decisión, y hoy día, así como en Odebrecht, operaron desde Lima como la base, su centro, igual hecho el tren de Aragua, de Perú, opera como la base, su centro, para Colombia, para Chile, para Bolivia, para Argentina, ya se están metiendo en Estados Unidos. Entonces, el tema no es tan fácil, ¿no? Es muy complicado, y este gobierno lo ha hecho mucho más complicado. Ahora, y para ir terminando, el día de ayer el Congreso le dio facultades legislativas al Ejecutivo entre algunas materias en tema de seguridad ciudadana. ¿De qué manera esto va a beneficiar en el tema de la seguridad? Mira, más de lo mismo son los mismos resultados. Ya se le dio al Ejecutivo facultades. ¿Y qué han hecho? Por darte un ejemplo, quería poner la policía de orden y seguridad. O sea, a una gente que le van a entrenar solamente entre año y medio y dos años con armas de fuego van a salir a las calles. Era un despropósito. Lo dijimos en APROCEC. Felizmente que este Congreso, que algunas cosas muy pequeñitas las ha hecho bien, como esta que las metió al tacho, ¿no? No pasó esa. Y está bien que haya sido así. Pero después, ¿qué más ha hecho que, vamos a decir ahora, con esas facultades que leímos anteriormente, han hecho algo bueno? Nada. Y no creo que lo vuelvan a hacer. Es la misma gente, Carlos. Acá es el recurso humano incapaz, el recurso humano que está metido en corrupción, el recurso humano que de pronto se ve desbordado por un tema que ni lo conoce o no lo sabe manejar. Y entonces, los resultados los pagamos nosotros porque todos los días matan gente y no solamente gente que son empresarios, comerciantes, los mototaxistas por no pagar sus tres o cinco solcitos. Están matándolos. Entonces, acá cualquiera puede ser víctima, ¿no? Antes era porque uno tenía, digamos, una empresa eso tenía dinero. Hoy día no. Hoy día cualquiera es la próxima víctima. Apunta a ser o pinta preocupante el panorama, ¿no? Bueno, sí, pero es que lo que pasa es que si no hablamos con la verdad, la gente va a entrar en una vorágine que se llama de la falsa sensación de seguridad. Porque toda la gente, tú, por ejemplo, yo te aseguro, Carlos, si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que puede ser víctima? No, mi vecino, el del frente, yo no. Porque nadie cree que puede ser la víctima hasta que comienza a llegar el delito cerca de tu casa. Hasta que en el colegio tu hijo pasó un percance. Hasta que una balacera ocurrió a dos cuadras. Entonces, cuando ya vemos que la cosa se acerca, ahí queremos tomar recién, digamos, parte en temas preventivos y es tarde, ¿no? Ahora, por ejemplo, en julio hay que mejorar los sistemas, los equipos, los elementos de seguridad en las casas, en los edificios. ¿Cómo es posible que casi un 80% de los porteros de los edificios en San Borja, en San Isidro, en Miraflores, en Surco, son informales? Y muchos extranjeros. ¿Qué le pasa a la gente? ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta de lo que están haciendo? Horarios, costumbres, rutinas, todo eso lo saben los porteros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la gente que se contrata también. Hay que investigarla. Pero nadie o muy poca gente que está haciendo eso, ¿no? Acá, en esta entrevista, pongo un campanazo de alerta para que cambien esa actitud porque la cosa no está bien. Bien, señor Ortiz, queremos agradecer la entrevista. No, Carlos, a ti y finalmente le digo a la gente, ¿no? Hoy debemos todos, todos, asumir esa cultura preventiva ya como una norma de vida en todos los ámbitos. Conversar en familia, ser solidarios como vecinos. Esto es muy importante, ¿no? o en verse con sus vecinos en los años 70, 80, recuerda, los vecinos nos pasaban, nos comunicábamos, estábamos organizados. Hoy día, un edificio tuviese en el cuarto piso, no sé, es que vi en el quinto, en el séptimo. O sea, así estamos viviendo, o sea, inseguros, incluso dentro de lo que se supone lo más seguro que es la vivienda. bien, gracias por la entrevista y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, Carlos. Bien, amigos, estuvo con nosotros César Ortiz Anderson, presidente de Aprosec, quien ha dado algunos tips para tomar un poquito de cuidado frente a la delincuencia que se vive en la ciudad. Yo los invito a seguir en el canal que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.